Este pasaje se titula Viejo Barranco, la letra le pertenece a mi gran amigo Rafael Roja, desaparecido, que Dios los tenga en la gloria, canta Margalí González, el portuguesenio. La página, canto, oleo y sabana de Endor Bardez. Barranco, viejo Barranco, del río Guanare, que pasa por mi pueblito, dime dónde están tus aguas, que te han dejado solito, tal parece que el destino nos ha tratado igualito. Barranco, viejo Barranco, del río Guanare, que pasa por mi pueblito, dime dónde están tus aguas, que te han dejado solito, tal parece que el destino nos ha tratado igualito. Lo digo porque un amor, que tuve desde chiquito, se fue sin decirme adiós, y todavía no le he visto, me dijo un amigo mío, que se fue para Guanarito, que la han visto muy contenta, bailando allá en el pueblito. Lo digo porque un amor, que tuve desde chiquito, se fue sin decirme adiós, y todavía no le he visto, me dijo un amigo mío, que se fue para Guanarito, que la han visto muy contenta, bailando allá en el pueblito. Me salió para rander a la mujer. ¡Gracias! ¡Gracias! Que la quise y no lo niego, y que la quiero con un amor muy bonito, aunque ella viva feliz, con un hombre que es muy rico, que le regaló una casa, un carro y hasta un puntito. Hoy te digo, vida mía, que sigo siendo igualito, sé que escucha mis canciones, me lo dijo tu hermanito, aunque mi verso se pierda, para llegar el infinito, voy a seguirte cantando, hasta ponerme viejito. Hoy te digo, vida mía, que sigo siendo igualito, sé que escucha mis canciones, me lo dijo tu hermanito, aunque mi verso se pierda, para llegar el infinito, voy a seguirte cantando, hasta ponerme viejito. ¡Gracias!